¿Qué es la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones? Desde la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones estamos presentando la segunda edición del programa de desarrollo local de ¿Qué va a vivir mi pueblo? Un programa de la agencia que tiene el objetivo de generar oportunidades laborales para que la gente pueda quedarse en el lugar adonde vive. El año pasado hemos presentado la primera edición luego de hacer un piloto, tenemos cuatro localidades con más de 15 personas directamente involucradas y que se quedaron en el lugar como resultado del trabajo de la gestión de este año y entonces esta nueva oportunidad queremos darle a toda la sociedad misionera, está abierta para toda la provincia de Misiones, las bases y condiciones están subidas a la página de la agencia www.ademy.org.ar y básicamente lo que nosotros estamos buscando con este programa es generar y acompañar oportunidades de desarrollo económico en la localidad que los chicos, que la gente joven, que la gente más grande pueda quedarse en el lugar sin tener que buscar nuevas oportunidades en otro espacio. La verdad que este año que está terminando nos ha ido muy bien, generando en cinco localidades oportunidades y queremos seguir haciéndolo. Lo que nosotros pedimos también y como segundo objetivo principal de este programa que fue que se involucren los profesionales, los profesionales que viven en los lugares de donde son oriundos. Hay muchos estudiantes que se han recibido y que muchos vuelven a su lugar de origen, entonces sería su primera oportunidad de inserción laboral, de hacer ejercicio de cómo fue, cómo es ese, cómo implementar ese título universitario en un desarrollo en el lugar y qué mejor de los proyectos que se pueden presentar de toda índole, porque son aquellos proyectos que son los que representan a la localidad, que son aquellos que están bulliendo en la comunidad y que de alguna forma con este programa nosotros pensamos que podemos darle la oportunidad de planificarlos, sacarlos a la luz y llevarlo adelante. Como por ahí se escucha, si uno muchas veces lo sueña y muchas veces lo cree, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces es la oportunidad de que esos sueños y esas ideas que nacen en la comunidad y que están dando vuelta a la comunidad sean canalizados por un profesional, se lleven a la práctica y permitan que los emprendedores y permitan que los jóvenes puedan quedarse en el lugar con una oportunidad de salida económica sin tener que emigrar a otros espacios. En relación a los tipos de proyectos, los proyectos de tipo turístico, de tipo agroecológico, agropecuarios, industriales, tecnológicos que tienen que ver con la industria cultural, en definitiva cualquier proyecto que esté inserto y esté soñado o esté pensado de alguna forma en la comunidad y la comunidad en forma interactiva con los distintos estamentos tenga la oportunidad de ponerse en número, de planificarse y de llevarse adelante. Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la agencia, la posibilidad de transformar esas ideas y esos sueños en realidades en un tiempo que se va a hacer durante el 2019.